Paso, si cuchichean yo ni caso, ni caso porque no es el caso que cuchicheen cuando paso, paso. Paso de la gente que me mire indiferente, que me juzga la primera al otro lado de la acera. Bailando, bailando, baila, baila, bailando. Rompo la manía, la vulgar monotonía, de dejar pasar las horas y esta niña sigue es mona. Bailando, bailando, baila, baila, bailando. No me retires que me priva bailar, vacilar, adivinar. No me pares que quiero bailar, vacilar, adivinar. No me retires que me priva bailar, contigo vacilar, contigo adivinar. Contigo yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Paso de las venas, más o menos, más quisiera. Me miran desde arriba y esta niña que creía bailando, bailando, baila, 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 bailando. Rompo las maneras y me pinto como quiera, como quiera, como quiera. Con esta niña no hay quien pueda bailando, bailando, baila, 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 bailando. No me retires que me priva bailar, vacilar, adivinar. No me pares que quiero bailar, vacilar, adivinar. No me retires que me priva bailar, vacilar, adivinar. No me parece que quiero bailar, afilare, adivinare No me repito si me pido bailar, afilar, adivinare No me parece que quiero bailar, afilare, adivinare No me repito si me pido bailar, afilare, adivinare No me parece que quiero bailar, afilare, adivinare